Definitivamente, todo ser humano es dueño de sus actos, es dueño de sus decisiones, de sus opiniones y formas de proceder en toda actividad de la vida. Y lo digo porque hoy América ha sido víctima de las cosas de Juan Carlos Osorio. Lo digo con respeto. Pero América pasa de un buen primer tiempo, laborioso, bien trabajado, ganándolo a un muy mal segundo tiempo jugando a lo que saliera. Les hablo a nombre de OneFootball, mi aplicación, su aplicación, la que te permite ver el fútbol de la semifinal de la Copa de Brasil completamente gratis. Interactuar con resultados, traspasos, eliminatorios Qatar, Copa Sudamericana, con todo absolutamente, todo en un solo sitio. OneFootball. Descarga, código QN o enlace de descarga. OneFootball, la aplicación. A nombre de Cemento San Marcos, la empresa del Valle del Cauca. Patrocinamos también por GSA Airlines, la aerolínea caleña que te lleva del Pacífico al Caribe a disfrutar de San Andrés, de Santa Marta, de Cartagena y por supuesto de Barranquilla para ver nuestra selección Colombia. Hoy me gustó el equipo de Osorio, ¿saben? Lo compartí. Porque fue consecuente con los rendimientos. Buen partido de Quiñones en Ibagué, buen partido de batalla, andrá de bien de volante. Inicio con ellos. Arrieta de lateral. ¿Y para qué? América es un buen primer tiempo. Desde el inicio. Ah, quizás no tenía decisión en el último cuarto de cancha. En la jugada que tenía que terminar para antes del remate, no definía bien. Pero jugaba mejor. Posesión de balón 65, 35 el rival, que salió como con hambre, con ganas de asustar y terminó metido atrás en el primer tiempo. Porque América fue importante de nuevo con batalla y Quiñones. Batalla que importante en el primer tiempo. Quiñones, determinante, determinante. Del botín de Quiñones, parte del gol de América de Cali. Una pelota que recupera y que Deiner le devuelve a pase gol y Héctor define de manera inteligente para el 1 por 0. Y América inclusive mereció otro. Un remate de Ramos, otro más de Quiñones. Sigue intentando. Los minutos finales, eso sí, le dio la pelota al rival. Pero pasó lo que siempre, últimamente pasa con América de Cali. Yo me permitiría revisar la estadística con ustedes, a ver qué me ayuda. ¿Cuántos equipos en Colombia o cuántos jugadores en Colombia con tarjeta amarilla se tienen que ir del partido? Dice que por precaución. Para no perder un jugador en el tercio medio, en yo no sé dónde más, en el cerebro espiriano y todo lo que quiera. ¿Cuántos? Pues bien, hoy se fue Sierra, que no jugaba mal. Y se fue el que mejor jugaba en América al lado de batalla, Héctor Quiñones. Y es que a ver, si salgo de Quiñones y meto a Roberto Carlos, perfecto. Pero saqué a Quiñones y metí a Mosquera. Que lo principal de Mosquera es regañar a todo el mundo, manotear a todo el mundo, envalentrarse con todo el mundo, menos de jugar bien. Lo de Quiñones, Héctor. Balón al piso, condición técnica, paso a espalda y usualmente pelota bien dirigida. Y gol. Capítulo 2 es que Mosquera, ni centros bien dirigidos, ni condición técnica, ni paso a espalda y a veces con dificultad. Un cambio de 180 grados. Culpa de quién? De Juan Carlos Osorio. Lo de hoy, nuevamente, es culpa de Juan Carlos Osorio. Y por piso en su banco. No puedo tocar a mi mejor jugador, así tenga amarilla. ¿Hasta dónde es plausible eso de que no se puede negociar tener un jugador en campo con tarjeta amarilla? Pues hoy lo pagaste caro, Juan Carlos Osorio, y lo pagó caro América de Cali. Porque este empate, el empate llega a una jugada, pues, de esas de película. Ureña pierde la pelota. Mosquera no aparece por el lateral. Angulo viene con el jugador que marca, le saca ventaja y anota el empate en la única que tuvo el equipo. Y también quizás se quedó un poquito en Oboa. Y América terminó jugando horrible. A lo que saliera, a la individual de batalla, al centro de costado, al pelotazo. No había de otra. Hoy se valía ganar como fuese, pero ni así se pudo. Porque, repito, el equipo nuevamente fue tocado por Juan Carlos Osorio. A lo mismo de siempre. Terminó con Joao, Ureña en el campo, terminó con Mosquera, movió pa' aquí, movió pa' allá. Y terminó castrando a la América, que hizo una muy buena presentación en los primeros 45 minutos. Queda América muy maltrecho. Muy maltrecho. Queda con 23 puntos. 9 por disputar. Va a techo con equidad. Viene con el Deportivo Pasto. Y va a Pereira. Tendría que hacer 7 de 9 y un buen a diferencia de gol para contra el intercancificado. O para asegurarse, hacer el pleno. Cosa difícil. Hoy América cedió gran parte de la posibilidad que tenía. Futbolística en la segunda parte y Matemática. Y le digo a Alianza, llévate el punto y andate contento. Un abrazo para todos.